... Buenos días, estamos en el acto de presentación de la candidatura del Partido Socialista para estas elecciones. Hemos querido hacer este acto en la fecha que estamos, precisamente para el inicio de lo que van a ser los 15 días de campaña. Sabéis que nuestra idea de campaña es una campaña limpia, una campaña sin insultos, hacer ofrecer, como se dice nunca, nuestro producto a los maldepeñeros de las medidas o de las ideas que tenemos de cara a los próximos cuatro años. Tenemos que decir que en nuestra posición, tenemos que decir que nosotros, afortunadamente, como he dicho, no va a ser una campaña limpia, no vamos a tener problemas por una simple razón. Nosotros estamos muy tranquilos de estos cuatro últimos años, con Jesús a la cabeza, de que hemos cumplido nuestro programa con el cual nos presentamos a las elecciones. Hemos cumplido nuestro programa y hemos ejecutado diversas actuaciones que tampoco venían del programa y que también han servido para mejorar la vida de los maldepeñeros. Por eso, nosotros nos presentamos tranquilamente, sin ningún tipo de problema, porque en primer lugar hemos cumplido con nuestro objetivo, que era hacer nuestro programa con el que nos comprometimos hace cuatro años. Nosotros lo tenemos cumplido después de haber pasado por una pandemia, después de haber pasado por las circunstancias de la economía, por la guerra de Ucrania, por su vida de precios, etcétera, etcétera. Y estamos tranquilos, nos hemos presentado con el trabajo hecho y con unas aspiraciones a seguir gobernando para seguir mejorando nuestra ciudad. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerle a Paco, lo voy a rutear porque además es una manera más familiar y humana y además nos tiene muchos afectos y muchas batallas defendiendo la identidad de Valdepeñas y su vino. Que haya querido acompañarme en la presentación de la candidatura para estas elecciones. Como ha dicho Manolo, yo estoy aquí para hablar de Valdepeñas, para seguir hablando de Valdepeñas. Yo los bienes en seres y miserias que todos los seres humanos tenemos no creo que aporten absolutamente nada para seguir queriendo a Valdepeñas y le cumple a Valdepeñas lo que queremos hacer por ellas. Así que eso se lo voy a dejar aquí de posiblemente, no teniendo ideas, solamente tiene un objetivo, que es el ser que de buen nombre de las personas. Nosotros estamos aquí después de cuatro años, de los cuales el dolor nos los han quitado a todos a través de la pandemia para decir que a los Valdepeñeros Garacías. Primero porque hemos podido cumplir las promesas con las que nos presentamos, pero lo hemos hecho con la colaboración de los ciudadanos y de la ciudadana que nos sentimos, de la confianza que nos han depositado. Y les queremos decir que no queremos dejar de escribir en el libro que hace unos años siempre damos para seguir conquistando el futuro de nuestros hijos a los que nos debemos. Y en ese sentido, Valdepeñas está en este momento, siempre lo está como todas las ciudades, en un punto de inflexión en el que si te paras, el de al lado sigue andando y cuando tú quieras recuperar impulso ya te pilla tan lejos que no lo alcanzas. Hemos recuperado la cabeza de la comarca, tenemos todas las referencias del sector terciario, Springfield, Madonna, Decathlon, Springfield, Jig, cualquiera que digáis que sea situado en Valdepeñas, como punto de referencia para el comercio de las comarcas de los campos de Montiel y Valdepeñas, con lo cual hemos generado un enriquecimiento en la ciudad, que yo creo que el ciudadano era fiel cuando lo percibe, pero que la ciudad sigue teniendo vida. Hemos dejado de ser una ciudad de paso de cara al comercio, hacia la capital y todos nuestros campos de Montiel, cada trabajo y dinero a Valdepeñas se quedan en Valdepeñas. Bueno, tenemos que seguir trabajando, hemos tenido la suerte en medio de este silencio de la pandemia, de que empresas de referencia internacional como Spiegel, y que ha sido prevalente, porque ya decíamos que el EDI, se halla en establecida en Valdepeñas, que es un punto de referencia, con una empresa como Textovic, que es donde Spiegel nos coloca en el mapa de las nuevas tecnologías digitales del mundo, y de las nuevas herramientas de las que el mundo se está dotando. Hemos incorporado dos o tres empresas de referencia, y el conocimiento de Valdepeñeros, que han tenido inventivas con empresas de IMAX, de como Barcelona. Hemos mantenido un urbanismo, que gracias a plantas de Nación Municipal, que tantas palos en la escuela, quisieron ponerle los que tenían intereses en ellos, y que no querían beneficiar a ellos, en ponerle la mayoría. Y hemos recuperado espacios en la calle 6 de junio. En la calle 6 de junio, una calle con 10 siglos de historia, que ha podido abrir espacios públicos para que en Valdepeñas, una silla de muera, no le tengan que pedir permiso a un escalón para cruzar la calle, y para que un niño pueda jugar en la calle, sin verlo a ser atropellado. En definitiva, yo creo que hemos hecho una ciudad para vivir. Pero si queremos mantener sociedad para vivir, tenemos que seguir con proyectos importantísimos, como es cerrar el plan de tormentas de la zona norte, como es alargar el canal de la avenida, como lo conocemos, avenida 1 de julio, desde el puente del día pasado, autoguía con un parque mundial lineal, que nunca más las aguas llegan, que se acercan con las metas en el pueblo. Tenemos que seguir trabajando en deportes, con nuevas estructuras, como es la pista de arretismo, que no nos tratamos por moderas sustancias, pero, bueno, lo importante es que ya se las aplicaran las obras, porque en la medida que nuestros chavales están en el mundo del deporte, los propios apartados, de otras tentaciones nativas, que nos rodean en las sociedades contemporáneas. En definitiva, yo creo que esta es una buena ciudad para vivir. Y aunque sea en campaña electoral de Valdepeña, si hay que hablar bien, siempre puede. Para gobernar Valdepeña se quiera. Y no es lo que se quiera Valdepeña, quien queriendo atacar al gobierno, ataca a las personas, quien ataca a un valdepeñero, pero no es como el valdepeñero, es una buena valdepeñera. En Valdepeña sabemos todos, hasta la última edad. Y en ese sentido, yo no voy a hacer más de lo mismo, voy a hacer más de lo más. porque sin lugar a dudas, antes de este contrato de Nación Municipal, como el plan de tormenta, como la infraestructura, esas no se hacen en un cuarto de oro. Tenemos que seguir trabajando, con eso estamos. Y humildemente, yo, por un lado, agradezco a los valdepeñeros y valdepeñeras la confianza que han depositado en mi persona y a la de mis compañeros en mi partido a lo largo de mi franquia. Y una vez más, me pongo humildemente a este negocio. Bueno, pues buenos días a todos. Pero luego, agradecer a Jesús, que quiera que hoy le acompañe en este acto, para mí es muy importante también, porque hay, bueno, pues una relación muy buena entre el alcalde y yo, como consejero de Agricultura, a lo largo de estos años de amistad. Además, bueno, Valdepeñas forma parte de mi corazoncito y es un lujo estar aquí hoy acompañando al alcalde y al futuro alcalde de Valdepeñas con la salud de su ciudad. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy, pero sobre todo apoyar a Jesús, que es a lo que he venido. Pero quiero trasladar dos mensajes, aprovechando que estoy aquí con vosotros, dos compromisos del gobierno de Castilla-La Mancha, uno, desde luego, muy contundente, que ha puesto encima de la mesa el presidente Emiliano García Page esta misma mañana, y es que aquellos autónomos que contraten un trabajador van a tener una ayuda del gobierno regional de 6.000 euros, que se convertirán en 12.000 si al cabo de un año el trabajador sigue en la empresa. Necesitamos muchos emprendedores, muchos autónomos, muchos pequeños y medianos empresarios en Castilla-La Mancha. Desde luego, de manera particular, en el sector agrario, donde tenemos cerca de 40.000 autónomos que necesitan ayudas, que necesitan que el gobierno esté de su lado y yo creo que eso lo ha demostrado el gobierno de Castilla-La Mancha durante todos estos años. Y por eso también, en el momento de dificultad que estamos viviendo por la sequía, hemos puesto a disposición de los agricultores y ganaderos una ayuda de 100 euros por hectárea para la agricultura de este cano que hay que pedir con la paz hasta el 30 de junio. Muy sencillo, hemos puesto 40 millones de euros solo para una ayuda específica para ayudar a los agricultores por los efectos de la sequía. seguimos trabajando desde luego aquí en Valdepeñas con un vino que es el Santo y Seña de Castilla-La Mancha. Nuestra denominación de origen más antigua tiene aquí su sede, tiene aquí su origen y desde luego tiene aquí su futuro. Gracias al trabajo de muchos agricultores y muchas bodegas que construyen este pueblo que seguro va a dirigir el alcalde que hoy aquí presentamos en el teatro. Muchas gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí en Valdepeñas. Jesús, la verdad que es un acto muy especial, lo es para mí también, porque Jesús es una persona a la que tengo un camino muy especial. Me decía él que si había vivido más actor como este en esta campaña y de verdad que he estado en más pueblos, pero tengo que reconocer que Valdepeñas es un lugar para mí y sí. Y es así, aunque en los otros lugares no he podido hacer esta intervención como la estoy haciendo ahora. Es distinto por muchos motivos, porque me une con nuestro pueblo una relación muy especial desde niño que he cultivado a lo largo de toda tu vida hasta hoy y en los últimos años siendo consejero pues con una relación muy intensa con Jesús. También en la etapa que soy director general porque Valdepeñas es un pueblo que está muy relacionado con la agricultura. He vivido aquí muchas veces, siempre me he sentido en un mundo de casa creo que es de esos lugares en los que uno disfruta de todo. Y gran parte del mérito y esto creo que a Jesús le va a gustar es del alcalde. Porque a cada uno hay que hablar del mérito del poder. ¿Quién? y de cómo ha sido capaz en este caso Jesús y toda tu gente de la agricultura que hoy aquí presentamos y todos los que han estado a lo largo de estos años y quiero hablar especialmente de José Antonio todos los que han estado a lo largo de estos años dando el caño trabajando con nuestro pueblo haciendo una pequeña que sea un pueblo con más cariño. Lo hago de nuevo para el presidente que ya no va a lo que pasa. Lo hago siempre porque sé que es lo mejor para nuestra tierra. Lo ha demostrado él a lo largo de mucho tiempo. No equivoquemos la papeleta a votar. Voté, por supuesto. Vaya el domingo 28. Pero no equivoquemos la papeleta. Un cambio de papeleta es un cambio para nuestra tierra. Uno es un mejor y el otro es una involución. A peor. ¿Cómo hemos ocurrido tanta gente? Fijaos que es involución que en lo que yo hago cada día hay un señor de voz que ha dicho que quiere ser concesero. De alguna manera el candidato el número uno que presenta a Vox en Castilla-La Mancha ha dicho que si él gobierna con el Partido Popular que si quiere el Partido Popular que gobierne gobernar de Castilla-La Mancha y necesita su apoyo que por verlo en la legislativa a Abilano García Paz o al Partido Socialista que si necesita su apoyo él va a exigir fijaos exigir la nosacería de la República. En Castilla-La Mancha hay un consejero de Vox no quiero decir como está que dice de vergüenza. vemos las imágenes en la TV de las cosas que dicen que van en contra de un social en el progreso del siglo XX. Aquí tenemos la sorteada en una carrera que es justo lo contrario que es justo lo contrario. Es tan distinto como Valdebreya lo es que merece la pena cuidarla. Bueno, en primer lugar bienvenidos a todos los organizados que empezaban hoy en vosotras la gente y los compañeros en la presentación de lo que confío sea el futuro gobierno alemán de Peña y quiero saludar y agradecer de todo el corazón a Paco al consejero de la institución que le ha tenido la experiencia de venir a presentarme. No le diré como aquella neta que se contaba de vosotros que con poner los valores a mí presentando a uno de la economía ahora con el sector y que es un presentante que no pretendió la palabra con sentido inverso al valor lingüístico que tenía. Pero por tiempo de corazón que algún día sobre todo los agricultores y el mundo de la agricultura supone que el 24% del año se le gustó mucho de lo que le debemos es más de menos mucho cuando llega de corazón se lo debemos en el frente. En realidad cuando desde la presencia que el consejo formulador pensé en hacerlo inforactivo de Valdepeña pero pensé que podía sonar algo que desde luego no tenía que sonar que era un peroteo laturíco que no merece el parco. Así es que bueno podía esperar a que dejen ese consejero para hacerlo inforactivo de Valdepeña pero al paso con la sorpresión mucho mereño que no vamos a hacer inforactivo de Valdepeña porque no vamos a dejar de ser. Aplausos Y bueno vamos a tener ahí un nido y algo más si queremos porque esta vital divino son cuatro secretivos así es que por favor gritar como sabéis que de joven debe de llevar una laura ante la cabeza y a mí las palabras no me faltan si veis que resulta un poco cansino que levanto con la mano y yo con el dedato de que tiene la humanidad y quiero deciros que hoy todos vosotros pero particularmente mis compañeros y yo no estamos aquí porque hemos venido estamos aquí porque seguimos y vamos a querer seguir siguiendo una mirada para querer gobernar y ser mejores que los del frente solamente por una cosa que creo que está en la silla de cada uno de vosotros pero por si se acercaba yo la voy a mencionar estamos aquí porque queremos hablar de fieles no ha habido candidatura de incontraigantes o incontraigantas que no he venido ni en liga ya no sé si es el paquete o si es el paquete para un profesor del Diego pero comienzamente van diciendo por ahí van presentar una candidatura diciendo esto es un partido es lo mismo que parte bueno yo lo siento por plazo pero a ti me hace el favor yo no voy a decir que otra pues es igual a Efejón porque tengo mucho que a Efejón a la leche siempre le doy un sabor si lo comparto a América en todo caso para gobernar Martaña lo primero que se dice que dejo a América vamos a quitar la salida que es un poco bombosa del parque que va a la calle de San Buenas para que salga directamente directamente a la calle de los diarios bueno ahí sí vamos a crear la zona verde hasta los demorados que no plantamos actuales pero si es que aquí debajo de los 20 centímetros de tierra lo que tenemos lo que tenemos es boca y sale donde sale pero igual lo que he hecho vamos a hacer la plaza frente a lo que vamos a crear un sistema de zona verde o sus mantiles adaptados en el mismo corazón de la ciudad es verdad que recuerdo algo lento que decía mi madre cuando nos poníamos de locos como una mujer de cinco hijos ¿te acuerdas? como sabéis y ya su locura ya no aguantamos a decir que no son hijos ni panqueros pero digo esto porque le estoy contando a uno debo tener fachada la casa cuando estaba en la casa y me dice me va a salir por cierta si os sacan por ahí los dos me va a salir por cierta de la polpa y yo ya no sé no sirve para que haya no se regrese no se regrese y no lo impuesta como horda de cubo de basura donde sale la esta pero eso lo vamos a hacer que no lo estamos haciendo y vamos a abrir la calle de suceso para evitar todo el tráfico que pasa con la calle que pasa durante el que era durante el colegio de Lorenzo en Berlina y va a entrar directamente desde la día primero de julio a la ciudad de Correos con lo cual ese trozo de calle de la calle que hay que llamar las pijeras que quedan salvando los parques lo vamos a hacer en un pequeño boulevard para que los niños que me preocupan mucho en una ciudad de la mancha en un modo de la mancha un niño tiene que jugar con la cara pero no hay que suerte conmigo porque no juego los balones en la época cuando no hacen misa quedan con los balones en la parzada y yo siempre lo recuerdo lo mismo con San Luis que en el barcelo de parque de los niños hasta el camino de los barcelos necesita que no se revienta la presión porque hay de los matroponientes que desde un cuadro no lo vamos a ver hecho o quizás sí yo creo que no porque es que luego viene fenosa luego viene medio ambiente ya lo tiene que ver con su pelo luego viene en fin la madre que ha parido la policía en el mundo pero de qué necesitan los matroponientes que si los vamos a hacer en marcha uno que se ha llegado saliendo Valdebídea necesitaría un asiento multidisciplinar donde se le da de dentro por la fe o se le da de dentro como el mercadillo donde lo tenemos donde lo tenemos y para eso vamos a desarrollar el suelo que hay entre el centro de salud y el parque de la ciudad y la ciudad de la ciudad de la ciudad y otro muy importante me voy a ver eso sería para que sepáis que hemos invertido porque es inversión hemos invertido 24 millones de euros en el tema de colectores para evitar las cosas vamos a trabajar para que en nuestra semana santa se ha llegado a la vida de un libro personal y lo vamos a hacer porque en geobediato no se vende el patio bueno en el alca hay que sacarlo del alca y el alca necesita un leve necesita una manja necesita vivir el tirán y yo creo que el esfuerzo de la generación que se ha hecho un patrimonio biocéntrico merece que los políticos trabajen por eso pero quiero puntualizar dos cosas hasta determinar esto solo no lo puedo hacer nada de lo que ellos y de ellos son cada de nosotros somos lo que nosotros hacen y lo que con nosotros está yo sé vosotros veis al alcalde que cuando llega la precisión y me pongo los collares en el recortado y veis una figura eso es todo no es nada no es nada si un equipo de personas como los que he venido yo no hubiera sido nada si no hubiera tenido el efecto del trabajo del esfuerzo y de lo que quisiera por trabajar con Vitoriano hoy no hubiera sido buena de la carne así que yo quiero que la reconozcáis y que hablaré conmigo que nos acompañe con el marco para poder la de mi voy a ir para poder a las lirias 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 ¡Aplausos! 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 Y quiero también significar que si veis a partir del número 11 o no forman parte del Partido Socialista, yo lo digo, no son militantes. O no tienen una identidad política o habiéndola tenido que estar desactivada. Quiero, de verdad, agradecer a personas como las que nos acompañan, que han querido sumarse al proyecto, que no son políticas y que han puesto su nombre y su reputación para acompañarnos en esta aventura que va a salir bien. Así es que voy a terminar como en la comedia de mi ura con donde empecé. No estamos aquí porque hemos venido. Estamos aquí porque queremos seguir escribiendo en el libro que empezamos hace unos años para conquistar el futuro de las que vengan. Pero a nosotros me pasó la ley de su sociedad, de hacer política para que esto no lo hagan con nosotros. Así es que espero contar con vosotros, espero que los no son los más. O deseo toda la felicidad del mundo. Os agradezco todo el cariño y el efecto que nos habéis dado a los años. Y ahora vamos a por lo mejor que es que el vino, que es el vino. ¡Muchas gracias! Gracias.